Yahvé es obviamente el nombre del presunto Dios generalmente que se traduce como Señor o el Eterno. Estas son las traducciones que se usan para traducir este nombre. Sobre este nombre, quiero comenzar inmediatamente diciendo que el Vaticano en 2008 envió una carta a la conferencia de Episcopales de todo el mundo donde nos invitaba a no usar el nombre de Yahvé en la liturgia porque no es cristiano. Esto es obviamente muy extraño también porque Yahvé sería Dios el Padre, pero me gustaría hacer otra consideración. Como expresión de la infinita grandeza y majestad de Dios se consideraba impronunciable. Sabéis que los judíos no pueden pronunciar ese nombre y por eso se sustituyó en la lectura de las escrituras por el uso de un nombre alternativo como por ejemplo Adonai que significa Señor. Dado que el texto de la Biblia escrito en griego constituía la Biblia de la primera generación de cristianos de habla griega y en cuyo idioma se escribieron todos los libros del Nuevo Testamento, incluso estos cristianos desde el principio nunca pronunciaron el tetragramatrón. El tetragramatrón. Algo similar sucedió también para los cristianos de habla latina. Y aquí hay otra consideración importante. El nombre de Jesús es un nombre latino. No es la traducción del hebreo porque en hebreo tenemos Josué. Y la primera parte es precisamente el nombre del contrato de Yahvé porque Josué significa, Yahvé dice, entonces los que pronunciaban el nombre en hebreo de Jesús pronunciaban también el nombre de Yahvé. Eso también cuando los cristianos dicen hoy Aleluya. La primera parte es el verbo Alelu, que es la exhortación o más bien la orden de alabar a Yah, que es Yahvé. Por lo tanto, los cristianos todavía usan el nombre de Yahvé al menos cada vez que cantan Aleluya. En las Biblias que tenemos en casa siempre que hay Yahvé, en hebreo encontramos el Señor o el Eterno. Porque los dos términos se usan indistintamente para traducir el término Yahvé. Pero ¿cuál es el problema? El problema es que no sabemos nada sobre el nombre de este Yahvé. Pero ahora vayamos a ver cómo se originó. Entremos en el texto, por ejemplo, en el Éxodo. Si ustedes ven el capítulo 3, donde Moisés le hace una pregunta al supuesto Dios que resulta fundamental, leemos que es una traducción tradicional, que Moisés le dijo a Dios, voy a los hijos de Israel y les digo, el Dios de vuestro padre me ha enviado a vosotros. Y me dirán, ¿cuál es el nombre? Podemos comprender que sería absurdo preguntar por el nombre de Dios si ese Dios fuera el Dios único o por lo tanto inequívoco. Y esto es más evidente en hebreo, porque en hebreo en realidad dice, y Moisés le dijo al Elohim. Es decir, Moisés le habla a ese Elohim que se le presentó. Así que aquí está el artículo. Y aquí no lo está. Aquí dice, al Elohim, que es a ese de allá, no a otro. ¿Qué les responderé? Dice Moisés. Entonces, Dios le dijo a Moisés, yo soy el que soy. Y añadió, así dirás a los hijos de Israel. Yo soy el que me ha, yo soy, él me ha enviado a vosotros. Aquí, yo soy quien soy. En hebreo es, eie, esher, eie. Que como pueden ver, aquí se traduce como seré quien seré. Así que aquí tenemos soy quien soy y aquí tenemos seré quien seré. ¿Por qué hay dos traducciones diferentes en distintas Biblias? Porque en realidad hay más. También hay seré lo que soy, seré lo que fui. Es decir, a lo largo de los siglos, los exégetas especialmente, han formulado todas las hipótesis posibles para traducir ese nombre. Permíteme hacer una consideración personal colocándonos en contexto en esa situación en la que Moisés le pregunta a ese individuo. Pero, en fin, dime quién eres. Luego tengo que explicárselo a los demás. Y yo imagino a ese gran jefe, a ese lojín, que él mismo ha preguntado por uno de sus subordinados. Incluso si el comandante en campo que él mismo había elegido, él mismo le pregunta, dime tu nombre porque tengo que decírselo a las doce tribus. Y luego convencerlas de que te persigan. Le también, en ese sentido, imagino un poco de ira, también por parte de este individuo muy poderoso que le dice a Moisés, Moisés, yo soy lo que soy, ocúpate de tus propios asuntos. Así que eso no importa quién soy. Además, me complació leer en la Biblia hebrea publicada por Wintina y editada por Rab Darío Dicegni, quien en el comentario sobre este versículo del que estamos hablando dice que la respuesta de Yahvé a Moisés puede significar mi nombre no importa, lo que importa es que yo soy. Pero ahora pasemos a continuar leyendo como Yahvé dice que quiere ser llamado. Y quiere ser llamado Dios. Le dijo de nuevo a Moisés, así le dirás a los hijos de Israel. Aquí está el Señor, el Dios de tus padres, el Dios de Abraham, Isaí y de Jacob. Y en hebreo en realidad hay. Y Elohim dijo de nuevo a Moisés, y así dirás a los hijos de Israel. Y aquí está el famoso tetragramatón, que en su nombre, a el que conocemos como Yahvé, pero que aquí, por ejemplo, se vocaliza como Yehuá. Y esta es una de las muchas vocalizaciones posibles. Pero inmediatamente después de esto está la declaración importante que identifica a este como su nombre. Y Yahvé dice, este nombre mío es para siempre, y esta es en memoria mía de generación en generación. Es decir, con este nombre me recordaréis para el futuro, con esta indicación, de que el famoso tetragramatón, así que realmente no sabemos nada acerca de ese nombre famoso. Cuando Moisés le pregunta a este individuo cómo se llama, tal vez el idioma de hebreo no existía. Y entonces, cuando Moisés le hace esta pregunta a Yahvé, en qué idioma se pronuncia este nombre, ¿acaso es un nombre? No lo sabemos. Puede que lo haya pronunciado en lengua egipcia, o si Yahvé viniera de otras civilizaciones, puede que lo haya dicho en su propio nombre. No sabemos en qué idioma se escribió, y no sabemos cómo se dijo. No sabemos cómo se pronunciaba. ¿Por qué? Porque se escribió varios siglos después de pronunciación, porque se escribió sin vocales, y las vocales se intercalaron, o se colocaron, después de muchos siglos, entre el siglo séptimo y el noveno después de Cristo. Así pasó mucho tiempo, desde que ese nombre se escribió solo con consonante, y cuando se insertaron las vocales. Los teólogos han escrito muchos tratados sobre este nombre, y esto sucedió precisamente porque se desconoce su significado, y no lo sabes. Lo mejor es que no hagas traducciones. Por ejemplo, algunos rabinos eruditos, el nombre podría ser para ellos simplemente una interyección, y significar, es él, wow. Es la expresión que usan cuando lo vieron llegar, y que, por lo tanto, lo pudieron haber dicho así, y que muy bien, recuérdame así, con esa expresión. Entonces, en realidad no sabemos lo que quiere decir Yahvé. Y entonces, como no sabemos lo que quiere decir Yahvé, no lo vamos a traducir. Porque traducir con Señor, o traducir con el Eterno, realmente significa, y aquí estamos seguros, que están inventando las traducciones. Así que respetemos el texto, y el respeto a los autores antiguos, es precisamente el objetivo de esta colaboración, de esta conferencia. Porque si no, vamos a inventar una teología montada. Vamos a inventar muchas contradicciones, y ahí nunca vamos a salir. Porque cada uno va a tomar un papel sobre esa interpretación, y la van a querer hacer absoluta. Y esto es muy lamentable, porque antes de tomar cualquier tipo de interpretación, es preferible ir a lo literal. Recordemos que en el mundo antiguo, no existía el mundo espiritual, ni el mundo metafísico, ni el mundo del alma. Es un grave error adaptar nuestras propias interpretaciones, o esa cosmovisión ya griega, muy interna, en la sociedad, al mundo judío hebreo, donde no hay evidencia de que ellos ya tenían una teología mística montada del alma. Eran personas muy sencillas, y por lo tanto, ellos describían lo que ellos veían. Entonces, ese es uno de los grandes dilemas a la hora de ir a las traducciones en el hebreo. Gracias. 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 Gracias.